muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependerá que este vídeo ya me trae como siempre aquí andamos en san jacinto y hoy tenemos pensado ir a hacer un recorrido hasta el guerrero pero antes de ir al guerrero hay muchos lugares que vamos a pasar que no los conozco pero aquí vamos con un amigo el nombre dijo el estudio que vivo juan carlos y aquí amigos también así que ellos van a ser nuestros guías turísticos invitamos a muchísimo más pero dijeron que podían lastimar las uñas que el esmalte se le iba a dañar y que el pelo no sé que entonces nos encontramos en la calle antigua me están comentando que antes aquí se transportaban en carreta para cuatepeque así que giramos cámara y empezamos nuestro viaje espero que se quede y un saludo y para empezar un saludo para quien invitó para daniel herrera y a toda la piel de red aquí si quieren escuchar el apodo este vídeo tiene que quedar a un millón no le decimos el apodo ojalá que no lo vayan a mencionar ahí porque ya me metí en un lío entonces continuamos al diómen o sea que aquí más o menos aproximadamente cuánto tiempo llegamos al guerrero al guerrero si fuéramos directo llegamos en 45 minutos nos vamos a ir por estaciones por estaciones ok vamos a ir pescando porque el primer objetivo ahí es el bautizo que es donde todos nos criamos el bautizo entonces ahí te someten así como un bautizo o como no es que le llaman así porque antes las iglesias le iban a bautizar ah ok y entonces antes arreglábamos esa posa hoy ya ya no la arreglan le poníamos costales de areja perfecto o sea que era como una tradición de san jacinto ir ahí a la poza igual está la del agua caliente una pregunta a qué crees que se debe de que ya la gente no va a su lugar primero digamos porque hubo un tiempo que se puso un poco peligroso entonces la gente ya dejó de ir y otra que también como pobladores de acá hemos olvidado todas las tradiciones hoy tiktok es lo bueno viejo youtube los youtube men free fighter men ya hay risa la verdad que el mira a tiktok mira pero ustedes no son tiktokeros viejo no no instagramers son ustedes no o sea que ustedes son como de la vieja ola que todavía les gusta esto para decirles y la verdad que sí me gracias por haber venido porque yo tenía como uno prácticamente estoy hablando tenía dos años de querer venir aquí al guerrero y nadie se animaba mi hijo me dijo ay ya que el tomaco me dijo dice que quería un guarero y nadie lo llevaba vaya al número bueno entonces señores ahorita el primer punto la poza de los bautizos vamos a ver esa poza entonces lo dejamos aquí con con tomas de rapidez del pulgarcito a lo vale 20 o a lo vale madre ojalá no nos caigamos porque ven como venimos, ah bueno que todos venimos con Gina casi va jajaja jajaja la verdad hasta acá iba aquí pero lo único que ya allá sube aquí solo ese Cristóbal y Churro que pasan a veces pero con unos jeeps 4x4, ah aquí, esa es la que he visto he visto esos videos el Churro es el único que pasa por ahí con él, allá le vamos a echar lo que es duro para la pandemia, allá bajábamos pero con el jeep que tiene va con una blanquita vamos a chinar allá vamos a ir para los terrenos yo vi esos like así el bayunco eso sí, que es acá y es para abajo también está algo eso sí, está algo tipo tipo 1x4x4 tiene que ver más allá de los terrenos hay que ver más allá de los terrenos tipo, no es nada, no es nada los terrenos que ponen en todo terreno techo 2x4 no, no es algo que pasa no lo pasó con el jeep yo le digo a Sonia crez que vamos a pasar aquí a poco abajo le digo botas al atrás le damos a todo el un poquito hasta por ahí abajo lo pudimos hacer cargos al jeep pero iba tranquilo aquí o iba algo paniqueado pero ahí tienes ¿ah? un barco de rinque lo acabo y la otra fruta ¿cuál poco vas a parar a estos la rapa le dice ¿y cómo iba a venir yo solo? ¿qué camino voy a agarrar ahí no, me olvidaste mucho vinagre consumió yo tuve un video del rinque de San Guarero creo ¿quién? el Nori Nori en la página en la página de San Jacinto ok también por aquí hay una poza que le dicen los piojos ¿o es mentira? la poza de los piojos no una de las que aquí era famosa cuando se había visto la mina la mina se secó aquí tiene agua pero ya se inundó es una presa pero ya se inundó órale cuál era eso a las presas de tantas terrecitas aquel día estuvimos nosotros en las presas preguntarle a los tíos vaya a pescar estaba a los ni ha levantado todavía le dije muy temprano le está cayendo con el anzuelo hasta algo con sueño como que mordían en esa onda sin ganas o sea que el churro se echa estos tiros pero en pica así caminando no le gusta mucho te creo porque el día no quiso ir a aquí pulas a pie hasta que bajó el carro hasta abajo hasta el río allá abajo sí sí partidos simón sí fuimos pero fui yo 13 y me asustaron y me asustaron una vez venía acá a las 12 de la noche y cuál fue la historia la historia fue que un gran bulto de mujer por lo menos fue de mujer viejo la de tipo la llorona ajá ¿por dónde vas? me dijo o sea que te habló sí pero con una voz ya me empezaron a pagar a los pelos ajá y vos no le contestaste ¿no? y volteé a ver para atrás y solo vi el bulto que se veía que caminara y no cojo la silla y se veía que la silla levitaba esperate esperate como la silla para que vean la gente como la silla así como 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 que volaba ¿no? órale y ya no volviste a ver hacia atrás ¿no? los pies bien pesados pues si era asusto pero esas parece que varias historias hay ahí pero estamos hablando de los días del río hasta los pies así súper pesados sentía que yo trataba de caminar rápido y no podía ajá y qué onda vas haciendo esa hora por ahí vio reparando un pito estaba y como que yo me hagan tormentas me arro la noche ajá y me dijeron ¿vos de Sanfuerte vos? regáleme una lámpara nomás yo soy bueno es que no me tengo conmigo ajá y se va donchulado ajá ya llegando al río pum la lámpara empezó a pincelar le invertí la batería entendió ajá y ahí vaya conmigo ah o sea que funciona invertir la batería no cuando te están espantando no te creo como de macho paso a hacer otra cosa me jajaja y ahí me deben invirtar la batería en contra y vas a creer que lo invertiste y aún así encendió sí ah interesante yo en ese momento me agarré me quedo ahí no pues no pues nuestra historia ¿qué pasó al final? ¿qué pasó al final? ya hasta como pude salen en el río jajaja asustado jajaja no voy a verla dije y ya había escuchado historias que asustaban ahí ajá pero como no las cree yo pensé que para abajo íbamos a irnos vamos allá ya se ve bonito el río bien cerca jajaja 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 una caída duerme sí la verdad que sí mira a ver quién sería el primero que descubrió el buenero y por qué lo bautizaron así no sabes o sea tu papá te contaba antes que antes habían guaras ahí hasta gente se ha ido a suicidar ahí vamos sí así me han contado yo por eso quiero ir a verme porque ves que me siento bien triste ajá ajá pero ¿cuántos metros tienes? 40 metros no pues yo creo que me voy a deformar un poco cuando caiga pero pero que estoy viendo que está bien lejos mejor irá por otro lugar jajaja 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 para permitirme miren como la expedición se está poniendo tan buena hemos decidido que vamos a hacer vamos a intentar grabar todo la historia toda la cuestión si se aburre pues no hay problema ok pero usted póngase cómodo que esto va a ser para largo así que continuamos en el próximo video porque ya se hicieron como 10 o 8 minutos pero esta historia se fue buena y espérate no 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 yo pensé que hay otra cosa pero es que la historia de este le asusta a un hombre jajaja así que continuamos espero en el próximo video así que démosle con todo un saludo que quieran ver a alguien de ustedes a tu mamá o tu papá no sé que nos regresemos de este viaje me da una pregunta ¿por qué traes esa cuestión ahí como que sos samurái? hay animales aquí ah ninja ah es una porra así como ninja pues guiamos no jajaja y el amigo solo goza nada más continuamos